Bueno Eva, yo creo que es hora de preguntarle al Dr. Vera por la Operación Bikini, ¿verdad? Por supuesto, yo tengo muchísimas ganas y saber qué alimentos son los más saludables. Doctor, ¿qué nos puede decir? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, aquí con los... ya no son pacientes, son amigos. Me preguntan la Operación Bikini, pues vamos a estar al loro de lo que es la Operación Bikini, ¿vale? Yo lo primero que digo, estamos en el sitio ideal, en la zona ideal, tenemos la alimentación ideal y qué más que recomendar que la dieta mediterránea. O sea que me preguntan muchas veces, ¿tengo que tomar vitamina C? ¿tengo que tomar potasio? Tenemos la huerta de Europa, tenemos el sol más bonito de Europa, tenemos todo, ¿qué buscamos? Al final cuando buscamos otras cosas, lo que buscamos es química prácticamente. O sea, alimentación sana, saludable, nuestro gazpacho, nuestra ensalada, nuestra paella, ¿qué más se puede pedir? Estando en España y estando en Andalucía. Sí, quiero comentar una cosita, que mucha gente viene a la consulta y me comenta, bueno, ¿cómo en la analítica me sale falta de vitamina D si estoy en la costa del sol? Bueno, hay que saber que la vitamina D que proviene del sol se absorbe muy poquita, ¿eh? Normalmente tenemos que hacer un aporte exógeno, tomar lácteos, yogures, queso y tal, y sobre todo hay veces que hay que dar un aporte externo de vitamina D. Se suele dar mensual y la verdad, de los pocos estudios, ahora con el COVID comprobado, se ha visto que las personas con niveles de vitamina D altos eran más resistentes a la infección por COVID. Con lo cual que sí aconsejo realizar una analítica de vitamina D y si está por bajo los mínimos, pues tomar un aporte exógeno que no es nada malo. En cuanto a otras vitaminas, pues a mí me han preguntado mucho la vitamina C. Bueno, pues tómate un zumo de naranja, ¿eh? Como decís vosotros, estate al loro de lo que tenemos aquí. Tómate un zumo de naranja, tómate un par de kiwi, vos sabéis que soy íntimo y vivo del frutero y claro me sale todo esto del alma, ¿no? O sea que, pero tenemos de todo, la verdad es que vivimos en una zona privilegiada. Entonces vamos a aprovecharnos de esto, ¿eh? Hacer una analítica, controlarlo, pero sobre todo dieta mediterránea, dieta mediterránea, dieta mediterránea.